Es un montaje contra el independentismo, quieren hacer ver que el independentismo es violento cuando no lo es. Hasta ahora habíamos visto a estos grupos cortando carreteras con barricadas. El movimiento independentista siempre, siempre, siempre se ha mostrado pacífico. O asaltando las vías del tren para cortar las comunicaciones en las reivindicaciones independentistas. Siempre, siempre, siempre se ha mostrado pacífico. ¡Por el mundo! ¡Existe! ¡Por la puta! 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 Siempre, siempre, siempre. Siempre, siempre. El independentismo es violento. Ahora resultará que todos los independentistas son seres de luz, como las feministas, oye. Si es que es imposible, es imposible que un independentista esté planeando hacer daño a alguien. Eso, eso solo lo hacen los españoles, hombre. Muy buenas, espero que estéis disfrutando del día. Mirad, si esto fuera un vídeo para comunicarme con los independentistas, como lo hacen los políticos indepes y TV3, la televisión de Cataluña, empezaría el vídeo algo como así. ¿Cómo están ustedes? Pero no, aquí somos gente adulta, no nos dejamos manipular ni engañar como los indepes. Digo, niños. Imagino que ya os habéis enterado de la noticia. En Cataluña han detenido a nueve personas que forman parte de los CDR, que se supone que son grupos independentistas pacifistas, pero que ahora en estos momentos son presuntos terroristas. Vamos a analizar lo que ha pasado desde que se ha publicado la noticia. Soy Joan Planas y empieza el recomendador. Antes de todo, yo no sé si son terroristas o no lo son. Esto ya lo sabremos cuando salga la sentencia. Pero lo que sí que os puedo mostrar es la hipocresía de cómo se ha tratado este suceso. La Guardia Civil lleva un año escuchando conversaciones telefónicas, haciendo fotos con orden judicial, lógicamente. Y además, les pillan con explosivos y salen los indepes diciendo que esto es un montaje, que en realidad los petardos eran de una fiesta mayor. ¡Ole tus cojones! Con lacito amarillo ahí ataditos. ¡Claro que sí! Ahora resulta que uno puede ponerse a fabricar petardos en su garaje pasándose la legislación de España de pirotecnia por el forro. Mirad, atención a lo que se dice. Las empresas del sector afirman vivir bajo una extensa reglamentación para reducir al mínimo los fallos humanos. La legislación sobre pirotecnia en España lo regula prácticamente todo, desde el grado de inclinación con el que un lanzador debe disparar un cohete, hasta el nombre de los artefactos fabricados. Hay 28 admitidos. El material de las sillas donde se sientan, los operarios que los fabrican o cómo deben de ser la ropa, el suelo, la ventilación o la canalización eléctrica de los talleres. Pero en Cataluña la legislación nos la pasamos por el forro porque ya sabéis aquí somos muy de desobedecer. En realidad estaban cocinando en el garaje unos petardos porque son más de cocinar al estilo etarra. Mira, los indepes son así de tiquismiquis, debe ser porque en TV3 no paran de entrevistar a etarras haciéndoles masajes. Ya ves, luego uno pues se encariña, se encariña, si es que es lógico. Y ahora hasta parece que se encariña a Ada Colau, que dice lo siguiente. Creo que es un mal uso del delito de terrorismo, el hecho de asociarlo a cosas que es evidente y que en Cataluña todo el mundo sabe que no tienen nada que ver con terrorismo. Es que además no para de mentir, dice que en Cataluña todos sabemos que esto de cocinar petardos en un garaje no tiene nada que ver con terrorismo. ¿Cómo que no? Resulta que en Cataluña ya tenemos experiencia en crear explosivos. Aquí tuvimos un grupo terrorista que se llama Terra Lliura que usaron explosivos para matar a gente. Y no solo eso, sino que los fundadores de ese grupo terrorista aún están vivos. Y no solo están vivos, sino que además son protagonistas de estos independentistas que hay hoy en día. Mira si son protagonistas que uno de los fundadores de Terra Lliura estaba este mes visitando a Puigdemont. Mientras aquí estaban deteniendo a presuntos terroristas. La cara de vergüenza se te tendría que caer a Ada Colau. Pero vamos, tampoco me extraña que no condenes posibles actos terroristas e intentes esconder a estos terroristas. Porque es lo que llevas haciendo en Barcelona con la violencia. Que solo intentas esconder. Como no, aquí no hay nada, eh, chiquita este cuchillo, hombre. Mirad. Y esto es una noticia publicada en La Vanguardia. Usted debe ser conocedora seguramente. El top 10 de delincuentes en Barcelona, del que dispone la policía. En el número 1, un argelino de 18 años. En 11 semanas ha sido detenido 14 veces. Aparte de que yo creo que esto está vulnerando una cierta ética de los datos privados. ¿Por qué? Ada, la ética la que no tienes tú. Mira, a lo mejor no tienes nadie al lado que te lo diga. Pero das vergüenza ajena. Y tu táctica no funciona. Por mucho que intentes esconder la violencia, sigue creciendo. Atención. Barcelona no logra frenar el crecimiento de actos delictivos. Durante el 2018 se cometieron en la capital catalana una media de 22 infracciones cada hora. Y esto era inicios de 2019, eh. Porque este año, flipa con la que has liado, Ada. Flipa. No, espera, espera. Lo digo con tu idioma. Es super power flower, super guay la violencia de Barcelona, ¿sabes? Fachas rancios. Con gente super power, con unos mensajes brutales. Menudo pinchazo que han tenido los rancios. Hago todo mal. Lo siento, chicos. Por cierto, de los presuntos terroristas detenidos, ya había unos cuantos que estaban imputados por los Mossos. Atención. Dos de los arrestados pertenecen al grupo conocido como los 9 Dayadunés. Imputados por los Mossos de escuadra por las protestas de uno de los traslados de los políticos presos a Madrid. Y que en esa ocasión utilizaron aceite para bloquear carreteras con fuegos. Vamos, que lo de bloquear carreteras con fuego, todos sabemos en Cataluña que eso no existe. Que en realidad tienen unos indepes haciendo una barbacoa con pan con tomate. Lo que pasa que, mira, les ha dado muy fuerte con la manía de cocinar al estilo de Tarra. Y ahora algunos estaréis diciendo, pero Juan, tío, ¿qué te estás pasando con lo de ETA? ¿Cómo los comparas con ETA? Un momento, un momento, que yo no me estoy pasando. Que si es que a ellos mismos les parece perfecto decir que si hay unos hombres con explosivos, es un ataque contra el independentismo. Porque para ellos, eso no es violencia. Ellos se están defendiendo. Por eso nunca lo van a condenar. Mirad, esto es un comunicado de los CDR. Atención, las imágenes de la policía deteniéndonos son cada vez más frecuentes. Y destrozan la vida de las personas que luchan por los derechos más básicos. Los derechos humanos. Y piden a la población que se eche a la calle y se unan al combate. Los CDR están pidiendo la libertad de gente que está cocinando explosivos en su garaje. Y para demostrar que son seres de luz, te piden que te unas al combate. La mejor palabra pacifista, sí, sin duda. Pero sin duda, ¿eh? Oye, a partir de ahora la ONU estará hablando de al combate por el cambio climático. Al combate... Bueno, la ONU la verdad es que me espero cualquier cosa, ahora que lo pienso. No vamos a hablar ahora de la ONU, que con la grieta que están usando ahí a la pobre niña para sus movidas, tela. Vamos a seguir hablando de los independentistas, que ya tenemos suficiente aquí en Cataluña con esta movida, ¿eh? Resulta que esta gente creen que viven en Corea del Norte. Por eso usan este lenguaje bélico y les parece bien. Porque para ellos estamos en contra de los derechos humanos. Si tú no eres INDEPE, eres un tirano esclavista. Y no estoy exagerando. Pero, atención, en esta charla INDEPE, lo que dicen de nosotros. Aquests castellanos de pensar que somos los seus esclavos. Nosotros no somos esclavos de ninguno y esta tierra es nuestra. Y lo que no les agrada es que marchen. Estem part, estem part, estem part de que se piensin que somos los seus esclavos. Nos van a englobar la tierra, nos van a englobar las nuestras figueras y los nuestros hijos y los nuestros hijos. Creen que son esclavos. Están zumbados. O sea, por eso nunca van a condenar la violencia. Porque para ellos no es violencia, es luchar contra estos tiranos que van contra los derechos humanos. Contra esta represión. Como diría Torra, la represión continúa siendo la única respuesta del Estado español. Creen que viven en una represión esclavizados. O sea, ¿entendéis por qué digo que Cataluña es el manicomio de España? Es que además parece que están esperando que haya algún atentado. Porque para ellos va a ser un acto de paz, no va a ser un acto de violencia. Porque en realidad ese atentado va a ser contra los que van en contra de los derechos humanos. Y el día que pase una desgracia van a decir que es culpa de España. Porque han provocado, como dice Pilar. Atención. Están eliminando todos los incentivos que tenemos para no ser violentos. Y lo peor es que en vez de condenar la violencia, la apoyan. Atención a este tuit. Por mí, como si les encuentran una tonelada de dinamita que nos vamos a solidarizar igual. Esto es lo que algunos no van a entender en la vida. O esta imagen que comparten. La represión del Estado no frenará. La organización popular. Luchar por la autodeterminación nunca será terrorismo. Y por si alguien cree que estos son cuatro gatos, aquí tenéis una manifestación donde no son cuatro gatos delante de la Guardia Civil gritando, pim, pam, pum, que no quede ni uno. ¡Pim, pam, pum! ¡Hagado que vivimos! ¡Pim, pam, pum! ¡Hagado que vivimos! ¡Pim, pam, pum! Yo he llegado un momento que no sé si vivo en Cataluña o en el País Vasco en la época de ETA. ¿No os parece que a veces se confunden un poco? Sobre todo cuando sabes que eso que cantan los indepes de pim, pam, pum era la marca de ETA que ponían a sus víctimas. Tela, ¿eh? Tela. Pero súper pacíficos, ¿eh? Los indepes. ¡Puf! Como dijo Jordi Salazar, los indepes deben pensar lo siguiente. El Estado español es tan fascista que ya no te deja ni fabricar explosivos en paz. Pero, hey, nada, que todo es un montaje, ¿eh? Que los que gritan pim, pam, pum son españoles que han traído a Cataluña en trenes para cantar el pim, pam, pum y hacer creer que los indepes son violentos. Y es que en Cataluña todos lo sabemos esto. Por cierto, descubrí hace poco la cuenta esta de Twitter de Jordi, donde me enteré que los independentistas en su día pararon la línea de bus 155, ¿eh? Sí, sí. ¡Tal cual! ¡Flipante! Bueno, corrijo, no es tan flipante como lo que han hecho este mes. Es que han ido a homenajear a un volardo que los monstruos de escuadra se llevaron por delante, que no les dejaban pasar. Y es que no sé cómo explicarlo sin que parezca un chiste. Pero es que han hecho eso. Han ido a tirar flores a ese volardo. ¡Atención! Lo más gracioso es que se han equivocado de volardo. ¡Era otro! Bueno, es que ya lo dije al inicio del vídeo, son como niños. ¿Cómo están ustedes? Mirad, yo no tengo ni idea de si son terroristas o no. Lo que sí que tengo idea es que tanto los políticos como los independentistas, la ciudadanía independentista, son unos irresponsables a no condenar una posible violencia. O sea, es de irresponsables. Parece que ya no se acuerdan de lo que es vivir con un grupo terrorista local. Sois unos irresponsables. Es muy fácil. Se dice, toda persona que quiera la violencia no forma parte de nuestro grupo, de nuestro movimiento. La rechazamos. Es muy sencillo. En fin, desde este lado intentamos ser responsables. Muchas gracias a todos los que me estáis apoyando para intentar aportar un poco de sentido común, de responsabilidad. Que por cierto, en este vídeo me habéis ayudado varios de vosotros, que saldréis en los créditos, porque desde hace poco estoy enseñando cómo hago los vídeos, desde que escribo el guión, lo grabo, lo edito y lo publico en Twitch. Así que si queréis ver todo este proceso, la mayoría de vídeos los voy a intentar enseñarlos detrás de cámaras en Twitch. Así que seguidme en Twitch, 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 Twitch. Con gente super power. Y sobre todo, muchas gracias al Club de los Privilegiados, que me estáis apoyando para que siga publicando vídeos. Aquí estáis. Y muchas gracias a los que me apoyáis también por Paypal y os suscribís al canal. Y ya sabéis, por favor, no os pongáis a cocinar petardos en vuestro garaje, ¿vale? A disfrutar de la vida. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Veo gente, gente suscribiéndose a mi canal de YouTube, gente viendo más vídeos, curioseando, divirtiéndose, gente y sobre todo gente comentando, dando la me gusta y suscribiéndose. La veo, sí. Suscríbete o mira más vídeos, que están muy chulos.